Con una base de equipos anteriores, pero donde abunda la juventud. Esa combinación está presente en el equipo de fútbol Sala de Palmar, que estuvo de visita en Pérez Celedón, realizando un partido de fogueo. También pensando en la eliminatoria de Juegos Deportivos Nacionales que se acerca. Allá todavía estamos esperando, acaban de nombrar el Comité de Deportes, entonces está un poquito más retrasado el asunto. Nosotros venimos apenas arrancando el trabajo y a ver cómo nos va ahora con un grupo ya más joven todavía, año con año hay que ir trabajando un poco más categorías menores y a ver cómo nos va esta nueva temporada. Las figuras pueden aparecer en cualquier comunidad, por eso la observación en esta zona tan amplia es importante para encontrar los mejores jugadores de fútbol Sala y que puedan estar dentro de este proceso. Tenemos de Ciudad Cortés, tenemos del lado de las fincas, miramos a todos lados, hacemos entrenamientos abiertos y llegan muchos muchachos a ver qué opciones nos dan, y por eso es que hoy traemos unos muchachos bastante jóvenes pero que tienen talento para ver cómo se comportan. Por estos días en esta zona del sur está ingresando un nuevo Comité de Deportes, al cual se le tiene mucha fe de que venga con grandes ideas y un apoyo incondicional para las diversas disciplinas. Sí, sí, entró gente que esperamos tenga la visión de seguir colaborando como ha sido hasta ahora, que nos permitan trabajar en torneos nacionales, no solo de lo que es la eliminatoria de Juegos Nacionales, sino seguir con torneos U17, U20, que es la visión de nosotros hacia el crecimiento de estos jóvenes. En este momento toda la zona alista a las mejores cartas para enfrentar la ruta hacia los Juegos Deportivos Nacionales 2018.